Yo también planté un clavel para mi desvertimiento De mis manos se me fue y no tuve merecimiento De mis manos se me fue y no tuve merecimiento Te fuiste clave el ingrato, me dejaste sola y triste Donde yo me deleitaba, con eso correspondiste Donde yo me deleitaba, con eso correspondiste Cuando mi clavel se fue Los campos se marchitaron Mi corazón quedó triste y no halló como consolarlo La clavel que anda en todas manos Para que lo quiero yo Coserla que lo merece Que para mi se acabó Para toda la compañía Un clavelito puesto en agua Cuando un amor se retira Con olvídalo se acaba